Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Samuel Untiti, ¿qué le pasa a Untiti? Ayer hizo el peor partido desde su llegada a Barcelona. Ha sido prácticamente un coladero. Se le ve que no está bien al 100%, se le ve que sigue arrastrando los problemas en la rodilla y mentalmente se le ve bloqueado. Bueno, Untiti es un buen central, eso lógicamente lo sabe todo el mundo, pero la pregunta es, ¿es Untiti el central que necesita el Barça o un central como Piqué o Lenglet? Yo al menos lo tengo claro. Yo creo que el Barcelona necesita un central más bien como Lenglet, un tío alto, fuerte, que va bien de alto, etc. Pues, atención a esta noticia. Según fuentes cercanas al club, el Barcelona ya tiene decidido vender a Samuel Untiti este verano. Y no solamente eso, sino ya tiene prácticamente atado al sustituto de Untiti. Y ese central es nada más y nada menos que Mati De Laid, el central holandés del Ajax de 19 años. Todo indica que Bartomeu, después de la eliminatoria de Champions contra el Manchester, va a viajar para cerrar definitivamente al central holandés. Para mí, sin duda, es una gran noticia y es un gran acierto. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.